El nuevo Crawler de RGT y ya lo tenemos disponible aquí en Carros RC Colombia Miren esta belleza, no es un boxing pero es un río muy bacano Tiene luz de reversa, en la parte delantera tenemos luces también Y tenemos algo chévere que es el kit de luces inteligentes que a muchos nos huele a la cabeza Que es direccional cuando giramos a la derecha y direccional cuando giramos hacia la izquierda Este carro da hacia adelante y da hacia atrás de manera progresiva desde el control Así, si aceleramos poquito va suavecito y si aceleramos full va muy full Pero quiero que lo vean internamente porque esto sí que lo deja a uno impactado Este carro, vamos a desconectarle aquí las lucecitas, un momentico Para que no nos vaya interventando, hagamos el video por ahí Este carro viene con un controlador Hobbywing de 60 amperios Quiere decir que soporta baterías de 2 celdas y de 3 celdas Tenemos un conector DIN de los nuevos, de los últimos que se usan en casi todos los carros a control remoto Tenemos un servo de 25 kilogramos, un motor de 35T ¿Quién se imagina este carro la fuerza que tiene? Es lento, pero el torque que tiene es espectacular Tenemos en la parte inferior links metálicos y ejes ríquidos rectos Miren, ahí perdón, es cierto que lo tenemos prendido Hacia adelante o hacia atrás En las llantas encontramos unos remes tipo Mickey Thompson y unas llantas súper suaves Yo creo que es de las mejores calidades que he tocado en mi vida Y si usted no sabe de lo que le estoy hablando, créame que esto es espectacular La batería que se incluye en este modelo es una de 2000 mAh Lipo de la marca Axel ¿Listo? Ahora, vamos a volver a cerrar acá Y así que más tiene este carro así como por encimita Bueno, unos amortiguadores muy buenos Si estos amortiguadores son de aceite Se siente que son de aceite porque la respuesta es inmediata El chasis es forjado ¿Cómo podemos identificar que un chasis es forjado? Cuando tenemos en los bordes color negro Y en el centro tenemos un contorno completamente plateado ¿Qué quiere decir? Cuando es forjado es que viene más reforzado Y pues nada, no hay mucho de que hablar de este carro Ah bueno, aquí tenemos un cargan central recto Esto yo nunca lo había visto y es la primera vez que lo veo Y esto hace que la fuerza entre el motor La caja del motor y la transmisión principal o el transfer Sea efectiva y al 100% ¿Listo? Porque en algunos otros carros que tenemos carganes A veces cuando hacemos mucha fuerza del motor Este cargan se suelta Aquí no hay vuelta atrás O se daña o se disfruta Y aquí tenemos el transfer Entonces, nada Este es el carrito Muy bacano, muy bueno, muy chévere Y es de los top de Carros Cerros de Colombia Si tú ya habías visto este video en el canal ¿No? ¿Cierto? ¿Cómo es? ¿Ya estaba? Sí ¿Listo? Si tú nunca habías visto un video nuestro en el canal De Carros Cerros de Colombia Te invito a que te suscribas y a que nos sigas Y que mires todos los reviews y todos los unboxing que hemos hecho Recuerda, puedes encontrarnos en redes sociales como ArrobaCarrosRCColombia Y si necesitas hacer una compra Puedes hacerlo al 315-711-7689 Recuerda que somos distribuidores autorizados de todas las marcas radiocontrol del planeta Y también fabricamos Vaya, que por ahí tenemos unos videos en donde les explico Cómo fabricamos nuestros carros a control remoto Chao, pues ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién habló?